Hola, soy el doctor Roberto González Aramboura y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi experiencia como capacitador y asesor metodológico de entrenadores de artes marciales y deportes de combate. Un trabajo que llevo haciendo ya casi 25 años a nivel internacional, comenzando en Cuba cuando era jefe de entrenadores del equipo juvenil de karate, después en la Universidad de La Habana cuando fui jefe de cátedra de deportes de combate, y ahora que estoy en Perú, que me he desempeñado como catedrático de posgrado en varias universidades y asesor de la Dirección Nacional de Capacitación del Instituto Peruano del Deporte. En esta oportunidad le vengo a ofrecer un curso que se llama Enseñando a Enseñar Artes Marciales. En el mismo vamos a tratar temas como planificación del entrenamiento, metodología de enseñanza, preparación física, ciencias aplicadas al entrenamiento, pedagogía deportiva y otras, que le van a permitir no solamente tener mejores resultados con sus alumnos y evitar lesiones, sino también lograr todo eso con menos tiempo de trabajo. La información y experiencia que le vamos a compartir tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, une conocimientos de la milenaria cultura física oriental con la ciencia moderna. Y en segundo lugar, nuestra propuesta no solamente ha demostrado ser válida en la práctica con los resultados competitivos que se han obtenido, sino también que desde el punto de vista teórico-metodológico han sido validadas a través de toda una serie de tesis de maestría y doctorado en ciencias de la educación y el deporte, que tanto he realizado yo como he tenido la posibilidad de tutoriar a otros colegas. En ese sentido, va a ser un placer y un honor compartir nuestra humilde experiencia con ustedes, esperando que les sea tan útil como nos ha sido a nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.